Música Comenzamos de consigo Les invitamos a enamorar a sus señores y señores Para todas las chicas lindas Música Mis manos indignas, extrañan tu cuerpo Aquella sin lugar, Dios angelical Mi cama reclama, que vaya a buscarte Y en mi pensamiento, te quiero tocar Si tan solo pudiera abrazarte otra vez Si tan solo pudiera besarte otra vez Este momento sería no olvidarte para mí Porque te quiero para mí Solo para mí Vamos calentando los motores chicos, buenas tardes Para Zoya Para Zoya Para Zoya Vamos Lo que me paso pensando En sus lindos ojos Y aquella sonrisa Aquella sonrisa Que no olvidaré Que jamás 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 No olvidaré Me paso pensando En tus lindos ojos Y aquella sonrisa Que no olvidaré Entonces mi cama Entonces mi cama Torno a reclamarte Y en mi pensamiento Te quiero tocar Si tan solo pudiera abrazarte otra vez Si tan solo pudiera besarte otra vez Este momento sería no olvidarte otra vez Porque te quiero para mí Ahora bien me has amateado de ser Solo para mí Hoy van acá Vámonas Vámonas Chicos Huelva ¡Huelva! ¡Sí! ¡Oh, gentecino del sombrero! ¡Saltate! ¡Canta, chaco, amigo, señores! ¡Oh, zapatador! ¡Espectacular el trabajo del señor Zoledito Hernández! ¡Arriba, arriba, arriba los bailarines! ¡Bailarines! 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 Cantamos este clásico amor, amor ambiente Vamos a ganar el cielo de los cantaditos, ¡vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy, amiguitos! ¡Vamos hoy, amiguitos! ¡Vamos hoy, amiguitos! Igual que la luna brilla en tus ojos, me alegre y pico de tu mirada, me da la esperanza de mi mamá, me pude colmar tus raros ojos, quisiera brindarte un jardín de rosas, para que las ríes confundan los ojos. ¡Vamos hoy! ¡Hay que seguir besándose, señoras y señores! ¡Hay que besarse más en la tarde! ¡Vamos hoy, amiguitos! ... 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